Qué horas son mi corazón, te lo dije bien un minuto. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. Doce de la noche en La Habana, Cuba. Once de la noche en San Salvador, El Salvador. Once de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. Qué voy a hacer, je ne sé pas. Qué voy a hacer, je ne sé plus. Qué voy a hacer, je suis perdue. Qué horas son mi corazón. Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gusta estu, me gusta volver, me gusta estu, me gusta marihuana, me gusta estu, me gusta colombiana, me gusta estu, me gusta la montaña, me gusta estu, me gusta la noche Que voy a hacer, je ne sais pas, que voy a hacer, je ne sais plus, que voy a hacer, je suis perdue, que horas son mi corazón Me gusta la cena, me gustas estu, me gusta la vecina, me gustas estu, me gusta su cocina, me gustas estu, me gusta camelar, me gustas estu, me gusta la guitarra, me gustas estu, me gusta el reggae, me gustas estu ¿Qué voy a hacer? No sé. ¿Qué voy a hacer? No sé. ¿Qué voy a hacer? No sé. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. Corazón, corazón. Me gusta la canela, me gusta astú. Me gusta el fuego, me gusta astú. Me gusta menear, me gusta astú. Me gusta la coruña, me gusta astú. Me gusta malasagna, me gusta astú. Me gusta la castaña, me gusta astú. Me gusta Guatemala, me gusta astú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé. ¿Puedo cantar a la canción?